¿Cuáles son las nuevas moléculas que puedan ser el punto de partida para el desarrollo de nuevos fármacos? Trabajamos en cuatro áreas prioritarias, que es la parte de infección, lo que es cáncer, neurodegeneración y también todo lo que está asociado a enfermedades raras. Y todo partiendo de las librerías y las colecciones. Es un centro de referencia en investigación en productos naturales, producidos por microorganismos. Tener colaboradores con los cuales has trabajado durante muchos años, que te han ayudado a lanzar este proyecto. Incorporar nuevos investigadores con otras capacidades en otras disciplinas. Y al final lo interesante es estar trabajando en equipo en seguir adelante en descubrir nuevos compuestos. Ahora mismo estás pudiendo establecer colaboraciones con todos y cada uno de los campos que pueden estar vinculados al desarrollo de nuevos compuestos. Y eso es extremadamente enriquecedor. Hoy por hoy se necesita hacer también mucho desarrollo de negocio para estar trabajando con empresas a nivel internacional. Parte de cerca del 90% de nuestros ingresos son con empresas americanas o en Asia, que es con quienes estamos justamente aportando valor con las investigaciones que hacemos. Estuve trabajando casi 19 años en MSD, en el centro de investigación básica que MSD tenía en Madrid, y el punto de origen de la Fundación Medina. Conseguir la sostenibilidad del centro, pudiendo ser al mismo tiempo capaces de mantenerlos y seguir avanzando. ¡Gracias! 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 Gracias.